¡Hola chicos! Espero estén súper bien, se habla Chef Dani Ostrán de Decorando Pasteles y esta vez vamos a hacer un pastel que nos han pedido mucho porque vamos a empezar con básicos que nos dicen de que Dani quiere hacer pastel de vainilla o Dani quiere hacer pastel de chocolate y Dani hoy va a hacer pastel de tres leches. O sea que también nos han dicho de que cómo hacer el pastel tradicional como en Latinoamérica que se usa mucho, que es un delicioso pastel de tres leches. Van a ver que está súper fácil, sencillo de hacer y esta receta no tiene falla alguna, de hecho es de la maestra Jaco de mi mamá, perdón si te la estoy robando pero de verdad que yo se las quería compartir a ustedes así que estoy segura que les va a encantar, sigan los ingredientes como son, pongan mucha atención al paso a paso y estoy segura que les va a quedar perfecto, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es combinar nuestro polvo de hornear que son dos cucharaditas que vamos a aplicar aquí recuerden que son hace 5 mililitros y vamos a empezar a mezclar con nuestros secos que es nuestra harina y la vamos a reservar para usar más adelante y ahora sí chicos lo que vamos a hacer es, ya una vez que tenemos separadas nuestras claras de las yemas voy a poner a levantar las claras aquí en un punto como más, más de turrón, como que se vean más blancas ya levantadas y voy a empezar a agregar mi azúcar refinada que tiene que ser como esta azúcar blanca y ya una vez que integre ahora sí toda mi azúcar a lo que viene siendo mi clara se va a formar como un merengue, pues una consistencia más, más como más chiclosita y más resistente ahora sí voy a agregar las yemas una a una, ya voy a irme como velocidad más baja y por último vamos a agregar la harina de forma envolvente y ya pues aunque ustedes no lo crean, con eso ya quedó y ahora sí nos la vamos a llevar a hornear así que vamos a hacer el paso del batido ¡Gracias! 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 Pues ahora sí ya está listo nuestro merengue junto con nuestras yemas y ya quedó, se fijan, sigue estando pues ya no tan firme porque ya tiene las yemas y es más suave pero queda súper bonito, vean, vean, vean qué bonito está entonces en este punto ahora sí vamos a agregar la harina de forma envolvente y ya está listo para meterse ya en nuestro pastel, así que vamos a hacerlo ¡Gracias! Ahora sí chicos, en un molde aproximadamente de 20-22 centímetros vamos a poner nuestra mantequita con un poco de harina o nuestro desmoldante y vamos a poner también nuestro papel encerado o siliconado en la parte de abajo vamos a vaciar nuestra mezcla y nos la vamos a llevar a hornear y ahora sí chicos, ya está nuestro pastel listo, se fijaron, hice un poquito como la orilla y nos la vamos a hornear a 160 grados, o sea un poco menos de temperatura por 45 minutos o hasta que esté bien cocidito, lo pueden sentir por la parte de arriba y cuando sientan que ya quede firme cuando lo golpeen por la pancita está perfecto o pasar su palillo así que ahora sí vamos a llevárnoslo a hornear pues ya está listo nuestro pastelito y vean, viene esponjadito, súper bonito yo siempre checo que esta esponjita como que levante y no suma entonces en este punto está perfecto y listo para usarse así que ahora sí vamos a humedecerlo con nuestro jarabe de tres leches batimos crema y ya está nuestro pastel ¡Gracias! 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 y vamos a agregarle durazno, pero ustedes pueden poner el relleno que quieran ya sea mermelada, fresa o lo que se les antoje en este caso va a ser durazno, aquí en México se utiliza mucho como que el durazno en almíbar y la verdad es que sabe delicioso para los pasteles de tres leches así que es lo que vamos a utilizar ¡Gracias! 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 Pues ya pues un último detalle estas son eletas de chocolate que simplemente derritas chocolate y lo estiras en alguna tabla flexible o acetato y ya está y le puse unos sprinkles así que chicos espero les haya gustado mucho el pastel recuerden suscribirse al canal de Decorando que es completamente gratis y recuerden también por ahí etiquetarnos con Decorando Pasteles en Instagram o también en Facebook o con el hashtag de saludos azucarados así que a todos a todos espero que cuando hagan este pastel les quede delicioso nos compartan lo que hagan y que lo compartan también con toda la familia. Así que espero que estén súper bien, les mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.